No fue una sorpresa extraña No fue una sorpresa extraña Ya todo va a llegar hoy su día Los momentos que vivimos los de esa ciudad Y esas sombras extrañas siguen en tu lugar Si te tomo entre mis brazos no me quieres abrazar Si intento besar tu boca no me quieres besar Y al tratar de hablar contigo y saber que sucedió No te callas después de a todo lo que he vivido Solo sueñas han quedado donde logra la ilusión Y recuerdos de un pasado que destroza el corazón Aún te quiero con la cura y al pensarte te me vas Sé que ya no voy a verte nunca más Y al tratar de hablar contigo y saber que sucedió Solo callas después de a todo lo que he vivido Solo sombras han quedado donde logra la ilusión Y recuerdos de un pasado que destroza el corazón No te quiero con la cura y al pensarte te me vas Sé que ya no voy a verte nunca más Y al dormir de algo que te me vas Acho que ya no voy a verte nunca más Y al dormir de algo que luego